hacer es paciente como ya tú sabes, paciente. Y es bueno que aquí se ponga el DNI, por ejemplo, o alguna codificación estandarizada, por ejemplo, que hay quien pone las iniciales de la persona y la fecha de nacimiento. Entonces, cuando esa persona vuelva y tú empieces a poner ese mismo número que le asignaste a esa persona, él te llena todo lo demás automático y te lo actualiza. En el caso de la ecografía obstétrica, él va llevando el récord de las ecografías de esa mamita en el equipo en el tiempo. Y cuando uno va al informe y va a los gráficos, el gráfico te sale con la comparación de las ecografías previas y la del día de hoy. Y ahí es donde tú tienes criterio de cómo va creciendo el bebé. Si pones aquí un número cualquiera o el que crea el equipo, no empata lo de hoy con todo lo anterior porque los números aquí son distintos. Es un detalle a tener en cuenta. ¿Cuál es tu apellido? Solís. ¿Y tu nombre? Lorena. Bien, Lorena. ¿Y naciste cuándo? 31 de agosto. 31. No, no. Me equivoqué. Yo hay dos. 2002. Ah, sí. Ahora sí. Era un fenómeno aquí lo que yo iba a crear. Bien, entonces aquí tú sabes que tenemos varias opciones. Se aplica la que esté aquí alumbrada. Si yo noto que esta fecha, este dato no es confiable, pero hay más confiabilidad en este, pues prefiero este, fecha esperada de parto. ¿Es segura la fecha de tu última regla? No. Bien. Y en ecografías previas, ¿cuándo te han dicho que vas a parir? 25 de agosto. Entonces ponemos 25 de agosto. Casi ahorita, querida. Bonita edad estacional. Entonces una vez esto, comenzar el sábado. Ahora, vamos a trabajar si quieres primero con el 2D. Entonces en el 2D yo también hice un personalizado. Y aquí yo te voy a decir algunas cositas que no vienen de fábrica y que son las que más yo cambio. La primera o la primera es el tamaño de la imagen como tú ves ahí. Te voy a contrastar. De fábrica, viene de esta manera. Y se puede poner el equipo de esta manera. ¿Dónde se hace eso? Mira. Primero tienes que revisar aquí, en esta parte de aquí abajo, y tiene dos páginas, que dice tamaño de la imagen. Generalmente viene como así. Y yo enseguida lo pongo al 100. El área de escaneo suele venir también reducida. Yo no creo que tenga por qué yo restringirme en eso y lo pongo también al 100. Una vez hecho eso, aquí está el otro detalle. Y aquí está el otro detalle. En este caso está estándar, pero yo puedo poner completo, grande o amplio. Generalmente escojo grande, porque el completo me restringe aquí datos. Entonces lo pongo grande y aparecen los datos. Eso es los cambios primero que yo hago. Después, sin miedo alguno, tú tienes aquí para cambiar, mira, por ejemplo, este. Esta función trabaja en las definiciones de la imagen. Y tiene grados. Ahí está activada por el grado 1. Aquí está desactivada. Yo la activo y le pongo grado 5. Este multibicho también tiene grado 3, pero él retarda la imagen y eso no me conviene. Entonces lo pongo en grado 1 y ahora no retarda la imagen. Lo puedes desactivar, pero esto sin miedo, tócalo y muévelo, porque no se va a dañar el equipo por eso. Es adaptarlo a tu ojo. Lo mismo pasa con el clear bicho. Y pues suaviza un poco más la... Y también tiene grado. Este sí no tiene problema con el retardo de la imagen. Entonces yo por eso el plano lo activo y el grado 5. O como dicen ustedes en Perú, de frente. Es una frase que me llamó mucho la atención. De frente. Entonces, esos son así los importantes y también, lo voy a poner un poquito más de gel para que noten más aquí. también este realce de borde. Como tú ves, míralo, lleno de puntos y aquí lo pongo suave. Yo me gusta trabajar suave. La textura. Bueno, eso es en esencia. Después, hay escalas de grises. Yo voy siempre por esta parte. Nunca así, nunca así. Por eso es más o menos sobre el valor 7. Y también está las cromas. Está de moda mucho el sepia, pero yo no, yo prefiero. Este es el gris nativo, nativo que le llaman. Desactivada la croma. Y yo le doy un tonito a su lado y punto. Hasta ahí lo dejo yo. Pero ese es mi ojo. Pero ahí tienes opción. ¿Viste? Pasando página, croma. Eso es en cuanto al modo 2D, que es el que más vamos a usar aquí ahora. Ahora, mira, por ejemplo, el resultado es este que estamos viendo aquí. Yo evalúo el resultado fundamentalmente tratando de lograr una imagen del cuerpo fetal longitudinal y evaluar cómo se van comportando en hígado, en pulmón, sobre todo entre hígado y pulmón, cómo se van comportando los gris. ¿Qué es lo que se va a hacer? Ahí, por ejemplo, hay la diferencia de ahí. Así, sobre todo, bueno, ahí lo tomé el móvil. Que yo vea sobre todo esto. Una vez que yo vea bien eso, ya me quedo conforme. ¿Ustedes conocen si la criatura que van a tener es hombre o mujer? No. ¿Y se lo decimos? Sí. Bueno, aquí un ratito te lo confirmamos. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuál es el otro ajuste que se impone de plano? Profundidad. Pero ya yo lo regulo en base a lo que ya elabore. Esta jovencita tiene que ir a orinar. ¿O no? No, no termina. Bueno, mira tu vejiga cómo está. Mira todo esto. Porque resulta que si lo pasamos por alto, déjame chequear pie. Si lo pasamos por alto, esta vejiga, aquí, mira. Aquí está tu vejiga y aquí está el bebé. Resulta que esto empuja al bebé y va a estar incómodo el bebé, tú y yo y él. Bueno, este bebé está en una posición variable porque resulta que está brincando, saltando y nadando en esa piscina o lo que tú quieras. Ahora, la cabecita está aquí arriba. Ahora. Pero eso está lejos de ser definitivo. Entonces, este equipo y funciona muy bien y merece la pena aprovecharlo. Bueno, aquí tenemos nivel transventricular, nivel trans talánico, transcerebral. Ahí está todo. Lo que a esta edad estacional en la fosa posterior cerebral se detalla. Lo puse aquí porque, mira, vamos a ver si el equipo me responde a esto. Ahora yo voy a hundir aquí que es las medidas, ¿verdad? Entonces, esto tiene este asistente que es bastante amplio y en este asistente antes de llegar ahí, perdón, me volví para atrás. pasé la página y mira la palabrita que me encontré aquí. A la atención autónoma. Vamos a ver si él ahí hace algo. No, no hizo nada. A veces es porque la imagen no la reconoce o porque no tiene el texto de esta parte anatómica. Pero yo siempre probo primero a ver. Entonces, no importó, no está lo que quería, pero vamos a seguir aquí entonces. Y en este momento yo le digo ¿viste que él sí reconoció el cerebelo? Y yo lo acepto. Voy a seguir con la cisterna magna y yo lo acepto. Y voy a seguir con el pliegue nucal y ahí es este. Lo rectifiqué y él pone el cursor. Si es el caso, porque lo demás lo midió perfecto. Y ya adelanté esa parte y la guardo. Siempre hay que unir el set cuando se pone de color amarillo es que ya está seguro que pasó el reporte. Bien. Ahora yo sigo en la cabecita y vamos ahora a lo que faltó de la cabeza. ahí tengo el cabón del septum pelúcido con la línea interemiférica que es como el reparo anatómico clásico para medir el el DBP. Entonces voy a medida y ahora si le digo DBP lo acepto. Circunferencia cefálica uno y dos y lo guardo. Ya me dio la cabeza. Bien. Ahora seguimos. Entonces el abdomen arco costal y cavidad gástrica. Medir abdomen uno y dos y lo guardo. Y ahora vamos alfésimo mira esto y mira para acá ahí están los tres grises ¿viste? Uno dos y tres ¿Ves? Mira el diafragma ahora como si lo venga ¿Ves? Eso es lo que yo busco. Después vamos a detallar el corazón tú tienes tiempo ¿verdad? Sí claro voy a tratemos de hacer absolutamente todo lo que hace este equipo bueno vamos a buscar el femur el femur el femur entonces fantástico que se alborote tanto el bebé porque eso es vitalidad pero para nosotros es un poquito complicado pero ahí vamos medida femur y lo acepto aquí puedo rectificar un milímetro y lo acepto tenemos un primer peso fetal estimado en 428 gramos que son 15 onzas para 21 semanas tres días y 21 semanas tres días tu cuenta perdón es la fecha por la fecha probable de parto es la edad estacional por la fecha probable de parto pero que haya coincidencia de los dos es bueno porque quiere decir que el bebé va avanzando con la edad estacional de tu cuenta y lo guardamos bueno esa es una biometría básica un poquito más detallada por el cerebelo y eso que medimos en la otra parte que se puede incluir ya dentro de lo que es el húmero dentro de lo de la ya hoy en día la ecografía auténtrica va siendo muy cada vez más detallada vamos a ver aquí en el húmero que también lo mide automático húmero ahí sí quedó de lo mejor y también dio para 21 semanas tres días entonces vamos a escuchar los latidos cardíacos este bebé que está podálico y en este momento está con el dorso derecho eso significa que en este momento la parte derecha fetal está en la parte anterior de la imagen y eso significa entonces el estómago está en la parte inferior que corresponde al lado izquierdo fetal entonces el estómago está en el lado izquierdo como suele suceder en la mayoría de los seres humanos porque hay seres humanos que lo quieren al revés con respecto a los que no lo quieren al revés ahora vamos a ver la ubicación del corazón si es que me deja porque esto está que no se está aquí mira para acá ahora vamos a ver No hay manera, muchacho o muchacha. Ahora el dorso está de este lado, ¿eh? Complicado esta parte. Bueno, mientras se acaba de acomodar. Ahora, ellos, las criaturas suelen estar así un periodo del día en esa inquietud. Después se agotan y se quedan dormidos. Ahora vamos a ver si le llega el agotamiento o tiene energía para estar todo el día en esta cosa. Y ahí, pues no nos queda más remedio de inserción del cordón. No nos queda más remedio que convivir con él o ella. Ahorita te vamos a decir si es él o ella, con certeza. Ya. Entonces, arterias uterinas, vamos a la parte de doble. En ella debe estar muy fácil porque es primer embarazo, no hay cesárea. Entonces, yo como marcador, yo entro por aquí por la cresta ilíaca. Y busco este reparo anatómico, arteria benilíaca. Y ahí es donde yo activo el color. Entonces, en este equipo, mira. Aquí es el arreglo que yo hice del ajuste. Ahí se destaca la arteria uterina. ¿Qué la ves aquí? Siempre la arteria uterina tiene, tú sabes que en doble eres tú, se llama aliasin. Porque el flujo es tan alto cuando está embarazada la señora que siempre supera la escala. Y por eso aliasin. Pero yo lo dejo así porque ese es el signo de que es la uterina. Porque en este momento es la arteria que más velocidad de flujo va a tener. Y por eso genera el aliasin. Si yo lo pongo como viene de fábrica, entonces, yo pongo el color y como tú ves, también la veo. Pero me gusta más como la veo de la otra manera. Eso que yo hice se llama Lumiflow. Pero no está activado. Es decir, lo tengo que activar yo cada vez. Entonces, yo hice mi ajuste incluyendo que active con el color de plano el Lumiflow. Y no tengo que estar yo ahí cada vez. Entonces, ahí está la uterina. El pulsado. La engancho aquí. Y basta. Y él automáticamente me ubica la escala y la línea base. Yo solo indico. Buenísima uterina. Y vamos a medirla. Uterina derecha. Auto. Ahí está. También hago un ajuste para que el espectro casi quede ahí de primera. Que salga. Sin yo tener... No, no, no. Que ya, pa. Y yo solo detengo y lo mido. Bueno. Esa es la uterina derecha. Y vamos a la uterina izquierda. Esta arteria uterina es la que le da comida a la criatura. Por eso yo la examino. En las ecografías que tú rutinariamente vas a hacerte, muy probablemente ni te hablen de eso ni la miren. Y yo critico eso bárbaramente. Y lo critico sin miedo. Me importa poco quién se quede involucrado. Si tú no das ese criterio, tú no tienes certeza de que el bebé está creciendo adecuadamente. Tú tienes que examinar la parte del bebé de la cual se alimenta. Que son esas arterias. Entonces decirte que todo es... Que el bebé está bien sin ver esas arterias, para mí, es un engaño. La ecografía obstétrica tiene que ir al detalle de lo máximo posible. En mi criterio. Y si me demora una hora, una hora. Pero aquí no. Aquí no. Hoy en día en todo el mundo. Diez minutos. Cinco minutos. Todo está bien. Próximo. Eso es una estafa. Así pagues tres pesos por eso, tres que él sale, no sirve. Los exámenes tienen que servir. Tienen que ser certeros. Y los primeros que tienen que salir de aquí convencidos de que su bebé está bien, ustedes, no porque lo diga yo, lo que ustedes vean. Por eso hay que mostrarles a ustedes. Ese es mi criterio. Y ese es el estilo que yo hago. Lo demás para mí no sirve. Y es estafar el dinero, así sea poco. Entonces vamos a la uterina izquierda, color. Me voy moviendo el transductor. Y mira, por aquí ya empieza a insinuarse. No son iguales la izquierda y la derecha. El cuerpo humano no repite una mitad en la otra mitad. Aquí. debiera ser esta. Esta es la que debiera ser. Vamos a ver si es verdad. Espectro y la voy a examinar por aquí. Es esa. Es diferente. Una mueve más sangre que la otra porque así es la fisiología. Entonces, por eso lo que le falta a uno lo va a llevar a la otra. Y pasa igual que los riñones. Si a uno se le enferma un riñón, está el otro. Porque si se enferma los dos riñones a la vez, damos frito. Y hay personas que nacen con un solo riñón y están ahí en la cuerda floja toda su vida. Entonces, esta es la uterina izquierda tras su auto. Después vamos a ver el criterio de normalidad. Y esto lo guardo. Bueno, entonces. La noticia del momento. Ustedes son los que van a decidir o a decir qué es lo que tienen, si hombre o mujer. Mi labor es dibujar bien. Vamos a ver si yo logro dibujar bien. Ahora yo te voy a dar los argumentos. Yo te voy a dar razones, no respuestas. La respuesta la vas a dar tú. Vamos a ver. Bueno, ahora mira qué cómico es este criatura. Mira para acá. Pero bueno, ahí estamos viendo una parte importantísima. Mira, en esta posición fetal, estamos viendo la piel de la espalda y el cierre de la columna aquí al final que es lumbar. Esta puntita aquí. Hay un defecto congénito, un defecto en la formación musculoesquelética y del sistema nervioso, que se llama espina bífida de la columna. Que eso causa un derrame del líquido cefalorraquídeo que se mueve aquí adentro y forma una herniación aquí en la espalda de los bebés. Y hay bebés que lamentablemente no se formó correctamente esta parte y se salió el líquido cefalorraquídeo y forma una herniación aquí. Y se llama mielomeningocelio. Eso es delicadísimo. Porque cuando eso, desgraciadamente, lo tiene el bebé, va a tener muchos problemas en su desarrollo cuando nazca. Y hoy día hay técnicas que corrigen ese defecto. Es un drama porque a nadie le gusta con su bebé que haya esos dramas y esos problemas. Pero cuando lo tiene, lo tiene. ¿Por qué sabemos que tu bebé está exento y no tiene nada de eso? Por esa imagen que acabamos de ver de la columna. ¿Ven? Primero, mira cómo termina la columna en punta. Segundo, mira la integridad del contorno de la piel. Tercero, esta línea negra que se ve en el medio es el canal cefalorraquídeo. Que el líquido no está saliéndose más a ningún lugar. ¿Está de acuerdo en lo que estás viendo? Bueno, hay que transmitirle a ellos los elementos. Es un error subestimar a la gente. Y decir, no, no entiende nada. ¿Para qué le voy a explicar? Bueno, cómo lo va a entender si es un ser humano. Tiene los mismos cromosomas que tengo yo. Bueno, vamos a ver. Miren para acá. La imagen del genital de un hombre es una tortuga. El caparazón y la cabecita afuera. La imagen femenina del genital por ultrasonido es un grano de café. El genital es este. ¿Cómo lo ven? ¿Como un grano de café o como una tortuga? ¿Lo ven como una tortuga? Yo no veo la cabecita aquí por ningún lugar. Si quiere le amen las hamburguesitas también. Pan y las hamburguesas en el medio. ¿Qué ves hombre o mujer? ¿Mujer? Es una nena. ¿Eso es lo que esperaban? Sí. Lo que yo tuviera. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, ahora vamos a chequear el reporte. Informe. Bueno, y ahí tenemos, ya vimos lo del peso. Hay dos criterios para el peso. Yo probamos el equipo así. Un Hadlock con cuatro medidas y el InterGrow 21 con dos medidas. Hadlock. Hadlock fue un norteamericano que sacó sus tablas de peso fetal para la edad estacional solo en mujeres altas, blancas y rubias. Y lo hizo en ciento y algo de mujeres. InterGrow, por eso se llama InterGrow, crecimiento internacional. Lo hizo en miles de miles de mujeres a nivel mundial de todas las razas. Entonces, ¿cuál criterio es más ajustado a nosotros para saber el peso, si está normal o no? Que cada cual decida. La normalidad de este valor, eso lo vemos aquí en el gráfico. Mira, este es según Hadlock, en la línea azul, que es la línea de normalidad extrema. Perfecta. El rango es más o menos. Aquí está bien y aquí está bien también. Pero aquí está sobre lo bajo y aquí sobre lo alto. Él está, ¿viste? Justo ahí, donde debe estar. Bien. El otro criterio es el InterGrow. Yo guardo este criterio. El InterGrow empezó con una edad estacional más avanzada. Pero aquí está igual, mira, en coherencia con la línea azul. Y el otro criterio de normalidad es el que vimos de la arteriuterina. Mejor no puede estar. Aquí tienes una izquierda que todavía, esta edad estacional, está un poco arriba. Estoy seguro que en la siguiente examen, si te hicieras de aquí un mes, esto iba a estar aquí abajo. Pero por eso hay dos. Esta está perfecta y esta. Y esta todavía está un poquito alta. Esto va bajando con la edad estacional. Siempre es así. Quiere decir que para esta edad estacional pudiera haber estado aquí ya, pero está todavía aquí. Bueno, pero es solo la izquierda. La derecha está perfecta. Y aquí es lo que te digo, por eso puse el ejemplo del riñón. Si un riñón se enferma, el otro está sufriendo y la persona no está enferma. Se le enferma un riñón, pero está sano porque tiene el otro bien. Aquí estamos en la misma situación. Si las dos estuvieran alteradas, habría que vigilar esto. No mandarse a correr, ni llorar, ni asustarse. Simplemente seguirlo. Porque el bebé está de muy buen peso. El primer criterio de uno saber que el bebé está desarrollándose bien es porque está en el peso correcto. Cuando no está en el peso correcto, uno va a buscar la causa en estas arterias. Pero él está en el peso correcto. Yo complementé eso de todas formas viendo estas arterias. Una está perfecta. La otra todavía está un poquito elevado el rango. Pero siempre pasa así. Cuando sigue la edad estacional, que llega aquí a las 25 semanas o 28, este valor va a estar aquí. Con toda seguridad. Porque el bebé está de muy buen peso. Entonces, eso hay que explicarlo. Tienen derecho a saber de quién es el bebé. Es de ellos. Yo parto de esa filosofía. Bueno. Ya dilucidamos cosas importantes. Ahora se estuvo quieto. ¿Ves? Ahora puedo ver las cuatro cámaras. Ahora la cabeza, ¿para dónde está? Ahora tiene el dorso del lado izquierdo. Ahora tiene el lado izquierdo arriba. El lado izquierdo, este es el estómago. Entonces, bueno, los latidos, vamos a hacerle a los latidos y después. Al corazón siempre vamos a volver una y otra vez. Tricusto. A ver. No, perdón. Esta es. A ver. Aquí está. Por morar a orte y cava. Vamos a ponerlo. Vamos a ver aquí. Aquí yo bajo un poquito la escala. La escala. Y vamos a tomar la frecuencia cardíaca ahí. Frecuencia cardíaca fetal. Frecuencia cardíaca fetal. Un ciclo. 133 latidos por minuto. Vamos a ver. Rítmico. Y con buena contractilidad. Bien. Ahora sí tenemos aquí el criterio que yo buscaba. ¿Cuáles son los marcadores anatómicos del corazón derecho que no lo tiene el izquierdo? El primero es este. Que se llama banda moderadora. Y siempre es el corazón derecho. Entonces aquí. Aquí tenemos la aorta en el medio. Una, dos, tres, cuatro y cinco cámaras. Ahora vamos a chequear. Bien. Ahí está la banda moderadora. ¿Ven? El lado del estómago coincide. El lado del estómago coincide. Bueno, coincidía porque ahora se volvió otra vez. No. Esto es tremendo. El lado del estómago coincide con el lado del corazón que no tiene la banda moderadora. Entonces es el ventrículo izquierdo. Lo que quiere decir que tiene el sitio sólido. Es decir, los órganos que normalmente van del lado izquierdo son los que están del lado izquierdo. Y la orientación del corazón es hacia la izquierda. Bien. Siendo así las cosas. Ahí tenemos los tres vasos pulmonar aórtica. Tracto de salida derecho. Esto es un tracto de salida izquierdo aquí. Ahora, vamos a dilucidar la otra cuestión. A ver si llego ahí. Aquí. Tracto de salida izquierdo. Parea anterior de la aorta se comunica perfectamente con el sexto interventricular. No hay tetralogía de falón. No cabalga la aorta. Mira la banda moderadora aquí. Derecho e izquierdo. Ahora vamos a cambiar y vamos aquí a la parte festiva de esta corapilla que es el 4D. Yo no hago 3D. Yo todo lo hago en 4D. Te voy a mostrar cómo yo lo hago. Y vamos a ver qué opinan ellos. Que ellos son los que mandan aquí. Vamos al transductor. Y vamos aquí. Esta está hecho sobre la misma criterio de la imagen, ¿no? Ampliado. Aquí puedo ponerlo grande. Ahora aquí hay un ajuste que es este. Y ese ajuste tiene una compensación que puede ser hacia estos lados o estos lados. Uno escoge. Lo puse originalmente aquí. Ahora noto que está muy más oscuro de lo que yo prefiero por aquí. Prefiero este. Sigo con un corazón buenísimo ahora. Mira qué chévere. Ahí tenemos tracto de salida derecho. que es la pulmonar. Ahí están los 3 vasos. Pulmonar adopta cava según la posición fetal en ese orden. Ahora, para chequear la funcionabilidad estos que se llama V de Chaui que es un ecocardiografista eminente mundial fetal V de Chaui. Esta imagen la invocó él y cuando ponga color tal cual está el bebé ahora tiene que salir azul los dos. Ahí hay un carnaval de colores pero vamos a ahí está la V azul los dos. Está un carnaval de colores porque no estoy en expresar el cardíaco. Ahorita yo paso para expresar el cardíaco y miramos el genital está ahí sigue siendo mujercita. Bueno, entonces mira este bebé va a dar una muy bonita imagen seguro por mirar esa cantidad de líquido que tiene entonces ahí está mira lo podemos hacer así de cuerpo entero ahora y va a ser aquí 4D entonces 4D ya yo tengo un preset para eso solo tengo que modificar la caja la caja y ahí lo voy a echar a andar ahora yo lo que hago es voltearlo y aquí le bajo la ganancia ahí está ahí está ahí está el pie la rodilla el codo la axila la nariz la boca y me voy moviendo mira yo voy haciendo el barrigo ahora aquí estoy en la colita mira pulmón corazón diafragma hígado intestino vejiga urinaria ahí está la espalda parte de las costillas el otro codo cubito y radio húmero la nariz la barbilla si lo están viendo ahí está ahí la mano la otra mano la oreja la barriguita ¿cómo lo estás viendo? entonces esto es una manera de verlo la otra manera de verlo es esta 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 manera de verlo que es lo que le llaman 5D entonces aquí ¿cuál ajuste yo puedo tratar de componerlo un poco más con la ganancia primero más o menos por aquí este ajuste lo hace un poco más lento mira ahí viene la rodilla la pierna mira la manito entonces ¿cuál es el ahí está el pie? ¿cuál es el arte de este ajuste? esta herramienta que se llama dirección de la luz aquí significa que está aquí ya se alumbró dirección de la luz entonces tú haces esto vas escogiendo las sombras que tú le quieres dar ahí tiene un pie y el otro pie esa nube que apareció ahí yo la quito con esta herramienta que dice corte referencial está asignada al color pero mira ¿ves? ahí le limpie la nube ahí están los dos pies ¿ves los dos pies? mira está uno sobre el otro ¿ves? entonces yo me detengo mucho ahí están los dos pies en el 4D por esto porque yo lo voy recorriendo para darle la sensación a ellos mira la carita ahí de mirarlo completico cuando a ella le entreguen el día que nazca y le entreguen el bebé lo primero y seguro que es así lo primero que ella va a hacer es mirarle los deditos mirarle la rojita mirarle la nariz ver si tiene los 20 dedos porque ese es el instinto natural de las mamás yo trato de acercarme a eso antes de nacer es decir que ustedes vayan viendo la totalidad de la criatura antes de nacer mira la lengua viste que abrió la boca y se le vio la lengua mira la orejita por eso yo hago 4D y no me apuro en muchos lugares 3D que es una sola imagen ya listo mira ya no si aquí yo no tengo por qué correr mira como disfruta firmando a su bebita eso es lo que yo le doy la oportunidad ahora demora demora mira ahí se ve en maxiláceo viste yo le voy viendo todas las cositas entonces bueno me devuelvo al 2D y vamos a enfocarnos ahora más aquí ve a ver entonces 4D igual le voy a dar más ganancias aquí como ella tiene 21 semanas todavía un poquito piel y hueso mira ahí está la manito ahí está ahí está ahora yo le puedo quitar esta herramienta y ir a la otra que es esta y esta aquí si le bajo para ganarse un poquito ahí sale ahí sale ahí sale la mano en la cabeza en el cobo aquí le voy a dar más aquí le voy a dar más aquí le voy a dar más ahí está ahora yo tengo esa imagen y me da la posibilidad de ir cuadro de volumen que está aquí y mirar exactamente esta por ejemplo yo puedo ahora guardar esa solita y ponerle el realístico por ejemplo grabarle un poco aquí cambiarle la luz y y y y y y